Vamos más bien con el test, que le va a ayudar a identificar si usted... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si no hace lista de mercado porque sabe de memoria que hace falta en la casa... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si solo se depila las piernas cuando se tiene que poner falda... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si sabe cuántos días faltan para Semana Santa... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si le deja al marido la comida servida dentro del microondas... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Si cuando sale de viaje puede dejar todo menos la plancha para el pelo... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas. Y si cuando hablan de moteles usted siempre dice que conoce muy poquitos... Se está poniendo vieja, cuéntese cada cana que ya tiene en las cejas.